Pues hoy me tocó hacer cóctel de camarón y les voy a compartir cómo yo lo hago, está delicioso, sabroso, miren cómo lo hago. Pues ya todo lo tengo fríamente calculado, así es que en un bowl puse aproximadamente una tacita y un cuarto de ketchup, también le puse una tacita de clamato, agregué sal y pimienta para condimentar. Vamos a probarlo antes de todo para que vaya agarrando el saborcito, si le falta hay que ponerle y si no, bueno pues ya está. Para exprimirle un limón y medio, en caso de que los limones no tengan tanto jugo, pues hay que ponerle de a dos. Yo piqué dos tomates, un cuartito de cebolla y dos chilitos serranos, no hombre estos pican rico. También piqué un poquito de cilantro para que agarre un sabor re bueno y un pepino, este siempre lo pongo en mis cócteles de camarón porque me encanta que sabe. Vamos a moverlo ya gentilmente, no tan así feo para que no se vayan a mayugar los pepinos y los tomates. Después le agregamos los camarones, igual hay que moverle muy gentilmente para que los camarones no se vayan ahí a aplastar o a partir con las cucharas. Ya ven que luego quedan así muy mayugados y ya no se ve bueno esto. Hay que servir, esto ya quedó listo, no hombre tiene un montón de juguito, le puse un montón de aguacate, esto es pues para que termine de condimentar mi cóctel. Pues aquí ya salió una, la otra copa pues me la preparé a mi gusto, la escarché con Miguelito, con chile de este tajín y no pues se veía más rico. Le puse también un montón de aguacate, unos pepinitos para adornarlo y así me quedó, vean nada más. Frío, no, cállense de los ojos, ay eso está sabroso. Bueno pues lo vamos a probar a ver qué tal quedó. Ay nada más este chilito que le puse, no, queda bien feo, no, cállense de los ojos, está bien bueno. No, es que yo para que les digo, tienen que hacerlo, me encanta, me encanta el sabor crocante de la cebolla, el jitomate. este sabor del chamoy agridulce no está perfecto todo fresco, todo frío para qué les digo el aguacate delicioso no olviden suscribirse y dejar sus comentarios adiós